Ese nosotros el Partido Revolucionario Nacional y Morena lo votamos en contra. Precisamente porque veíamos venir ciertas de las situaciones, no todas. El gasolinazo nos llevó a todos, ya todos nos está golpeando, a todos. No, no lo sabíamos, no lo sabíamos. Permítanos, por favor, nosotros ya los hemos escuchado, hemos sido muy respetuosos, nos han dicho cosas que nos han agredido incluso. Y si nosotros lo hemos acatado, por lo que ustedes nos están diciendo. Entonces, ahora permítanos a nosotros hablar. O sea, desde un principio dijo el compañero que veníamos a un diálogo y aquí lo que más buscamos es el beneficio para los chihuahuenses. El tema de la... Por eso, permítanme. Nosotros recibimos el pliego petitorio por parte de la licenciada Mónica Reyes y por parte de otras personas que en su momento lo que más les interesaba lo actuamos y fuimos. Por fortuna la respuesta fue inmediata. Ese pliego lo hemos analizado, o sea, hemos tenido días así completos con el análisis de punto por punto porque no queremos dar unas respuestas en las que ustedes no estén convencidos. No queremos ir a caer en un error en el que nos digan, no, pues nos están diciendo cosas que ni nos van a convencer, ¿no? Es lo que estamos buscando. Bien lo dijo el diputado René, hay temas que son completamente federales y coincido con quien ahorita lo ha dicho... ¿cómo se llama? Benjamín Rivera, el Frente Cosmobes Federal. Con Benjamín y coincido con el tema de que dice que tenemos nosotros que exigir en el tema federal con propuestas. Este congreso fue el primero que metió una iniciativa por el tema de quién. Fue el primero que lo hizo en cuanto se dio el tema de...